A ver, mira. Ahí, ahí. ¿Vira? Aquí no estaba muy bien. A ver, a ver. A ver. Sí, mira, mira. Aquí vence. ¿Tu confías? ¿Para que estoy levantando? A ver. Mira como están quedando aquí. Ahí, ahí. Mira, hay alguna pisada. Sí. A ver. Mira. Ahí, ahí. A ver. A ver. A ver, a ver. Vaya, ahí. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Vaya, vay. Vaya. 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 No sé. Vaya. 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 ¿Vaya? Tamp� cried o no me metto? Vaya, tamp� quel polo y no me metto. Yo por donde cuando paso Por lo suelo no me agacho Estoy chingando a Martul Estoy chingando a Martul Me cago en esa No 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¡Vaya, guillo! ¡A ver, a ver! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ahí! ¡Por el carayos! ¡Vaya, guillo! ¡A verlo! ¡Vamos! ¡Vaya huno! ¡Vaya huno! ¡Va a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vaya huno! ¡Va a ver! ¡A verlo! No la va a ir a nada No la va a ir a nada Y aquí hay una silvareta de aquí para arriba A ver, mira a dónde se va A ver, muy poco para quedarse como un día como osc Bueno, tienes que quedar a pensar Vaya ahí A ver, a ver A ver, oh A ver, a ver, vaya ahí A ver, oh A ver, a ver Ahí ustedes Acó, no? Acó Sí que chére Vaya ahí A ver, a ver A ver, a ver 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 Sueño contigo A ver 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 A ver